Más noticias de Santander, porque a pesar de que aún no son muy altas las cifras de COVID-19 en el departamento, muchos municipios alejados de la capital de Bucaramanga están tomando medidas. Es el caso de contratación donde sus autoridades municipales han dispuesto del sanatorio municipal para atender a los posibles casos de COVID-19 y hacer en él la jornada de aislamiento. Ya están implementados todos los protocolos de atención. El plan de acción y el plan de emergencia y contingencia en el sanatorio de contratación para afrontar la pandemia del COVID-19. Estas son algunas de las medidas que se han tomado. Asignando un médico exclusivo para realizar las consultas domiciliarias a pacientes con sintomatología respiratoria. Contamos con un consultorio exclusivo para la valoración de pacientes con sintomatología respiratoria. Asimismo, acondicionamos salas de aislamiento en el edificio Carrasquilla. Asimismo, el gerente del sanatorio solicitó elementos de mayor protección para los médicos del municipio. Solicitar con urgencia el apoyo de la Secretaría de Salud Departamental y del Ministerio de Salud para que nos suministren elementos de mayor protección para el manejo de la pandemia, como mascarillas N95, gafas y caretas protectoras, buzos 4515. Amén. Amén.